La batalla tiene distintas dimensiones conformando, juramentando y comenzando el despliegue operacional por todas partes de los comités por el sí de las misiones socialistas de los estados Anzuategui, Sucre, Monaga, Bolívar. Oye, los de Bolívar, ¿será que comen más? Como Zapuara, ¿verdad? Gritan más duro. Anoche yo hablé con Ormela, ¿dónde está Ormela? La coordinadora. Estábamos nosotros en plena reunión. Y hablé con ella, que venían saliendo de allá. El Estado Bolívar. El Estado Sucre. ¡Uh, compadre, le ganó Bolívar! ¡El Estado Anzuategui! ¡Por ahora! ¡El Oriente! ¡Oriente rebelde! ¡Oriente bolivariano! ¡Oriente, Oriente, Oriente! La tierra de Sucre, Mariño. Monaga, Anzuategui y los libertadores de Oriente. Juana Ramírez. La avanzadora, Manuel Piar. ¡Oriente es tierra rebelde! Quiero saludar a los estudiantes de la Universidad de Oriente. Y les digo, muchachos, no se dejen quitar las calles por los hijos de la burguesía. Porque los grandes titulares son los estudiantes están contra Chávez. Bueno, vamos a ver cuál es la verdad. Me acaba de llegar esta información última hora, les informo. Las líneas de Chávez, pero por aquí directo. Hay líneas escritas y líneas habladas. Estas son las líneas habladas. Mañana, el Frente Estudiantil Universitario Bolivariano convoca. No, porque ya este lo tengo ya curadito. Curadito. Lo cambian, da mala suerte. Como que uno se cambia un uniforme de jugar pelota en el quinto hilo, ¿verdad? No. Está raspado, ¿verdad? Lo da mala suerte. Ahí. Repito. El Frente, el Comando Nacional, Simón Bolívar. Aquí está el Jefe del Comando. Vamos a darle un aplauso a Jorge Rodríguez. Un aplauso también al Jefe de la Comisión de los Frente de las Misiones Sociales, Rafael Ramírez. Y a todos los equipos de las Misiones. ¡Revivan las Misiones! ¡Revivan las Misiones! ¡Revivan las Misiones! Las Misiones cumplieron cinco años. La 13 de abril. La 13 de abril. No la nombré. Radio no sé qué informando la verdad primero. Las líneas de Chávez va a salir el jueves por últimas noticias. De una columna. De una columna. En Aragua, el periódiquito. En Lara, el informador. En Zulia, el panorama. En Bolívar, la nueva prensa. En Monada, la prensa de Monada. En Falcón, el nuevo día. En Carabobo, la calle. En Carabobo, la calle.